Si un hombre y una mujer atraviesan calles que nadie ve sino ellos, calles populares que van a dar al atardecer, al aire, con un fondo de paisaje nuevo y antiguo, más parecido a una música que a un paisaje. Si un hombre y una mujer hacen salir árboles a su paso y dejan encendidas las paredes y hacen volver las caras como atraídas por un toque de trompeta o por un desfile multicolor de saltimbanquis. Si cuando un hombre y una mujer atraviesan calles se detienen la conversación del barrio, se refrenan los sillones sobre la acera, caen los llaveros de las esquinas, las respiraciones fatigadas se hacen suspiros. Y que el amor cruza tan pocas veces que verlo es motivo de extrañezas, de sobresalto, de asombro, de nostalgia, como ir a hablar un idioma que acaso alguna vez se ha sabido y del que apenas quedan en las bocas, de lunes, de lunes de los lunes. Gracias.